Campana sobre campana Tu rebaño, a donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que abuelas nos traerán Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que abuelas nos traerán Caminando a medianoche Donde camina el pastor Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que abuelas nos traerán Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que abuelas nos traerán Recogido tu rebaño A donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal Requesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que abuelas nos traerán Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que abuelas nos traerán Jej, marcado de Belén Quédici, marcado de Belén Gracias.